Hola, buenas tardes, queridos amigos y amigas, bueno ustedes quieren saber en donde nos encontramos pues Caliche nos esta diciendo que nos encontramos en la casa de, de quien, de quien, ah es que nos alquilaron una casa no se crean esta no es de nosotros de nadie, ya quisiera nosotros tener una Caliche de ese tamaño pero lástima, bueno ahorita venimos a grabar a las patojas, bueno allá se encuentra allá se encuentra, vean, vamos, Caliche quiere enseñarnos como le hace Ana para darle comida a los animales dice, pero si tiene una granja aquí, pero Caliche es el granjero y Ana es la granjera vamos pues, vamos a ver si Caliche también se anima a entrar a ese gallinero no, esos no son bravos, ya vio pues bueno gente, vamos a entrar también porque nosotros queremos estar más cerca bueno, solo que no se nos vayan a salir los animalitos ahí estamos, si, que apoyada tiene Ana y usted se encarga de darle comida a los tres tiempos o no se cuantos tiempos le da los tres tiempos, ese me dedico yo a trabajar con los días en casa a hacer mis animales ah bueno no, no se pone uno a trabajar, no hay uno para la comida ah no, es gente trabajadora y chambe ahora la que nosotros necesitamos así es, la gente guatemalteca es gente trabajadora como todos ustedes, amigos bueno Caliche, va a ayudar a Ana, vamos a ver si se anima a darle comida a este ganso que estamos viendo, porque este es un ganso que le está dando a ella comida, ya vio a ver cuánto de experiencia tiene usted para darle comida a los animalitos todos tienen miedo, piensan que se lo van a agarrar ah, por eso fue por eso, son algo de ariscos ajá Dios Dios que Caliche, sabe dónde va a agarrar Caliche venga, sabe dónde va a agarrar aquí tiene más animalitos pollitos, patos no, sabe dónde va a agarrar ese ganso ese agarra aquí, mire aquí, ahí, ahí, pica quita el bocado de una vez no, se me vaya a descuidar Caliche porque si no, aquí va a salir sin compañero ah bueno, entonces este terreno está muy bonito, verdad es de, obviamente, una persona aquí donde Caliche ha venido a dejar sus sus penas y sus preocupaciones ah bueno, bueno, Ana, usted aquí trabaja desde, ¿cuánto tiempo más o menos aquí? como tres, como tres ah bueno, sí, tres años y es un trabajo que tiene fijo siempre, ¿va? que está, y... está fijo es de alguna sola, o sea, de una sola persona en especial este, esta casa, ¿no? de una sola, de una sola, de un solo dueño escucha, se imagino tiene, tiene billete son de las casas más grandes que hay aquí en Caballo Blanco ajá, la verdad, así le dicen aquí a esta casa la casona, así lo conocen todos aquí en el centro de Caballo Blanco pero miren nada más que bendición de animalitos miren ustedes, pueden imaginarse Ana trabajando aquí en la granja bueno, no es una granja, es un corral ala, le tira bastante maíz, esto aquí tiene bastante maíz que es acá ajá y no necesita usted a un ayudante aquí, que venga a ayudar ah no, solita, usted está bien está bien solita mire caliche están pesados no hombre, puros, puros criollos, ¿verdad? o no, son puros criollos las patojas conocen también de pollos pero allá están en qué lado ahorita vamos a ir allá a ver con ellas qué tanto hacen sí, pero más adelante les tenemos preparado también algo ahí muy bonito bueno, les adelantamos que vamos a conocer a una suscriptora del canal que se va a reunir con nosotros más tardecito mire caliche, aquí hay más puertos que quieren entrar déjenlos, 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 déjenlos que entren, déjenlos, déjenlos ábrala sí, abra la puerta no ya fue por una parte qué pasa, como ellos están algo enfermitos ah sí, pues ellos no pueden estar con los con los que están sanos el caliche lo dejó entrar yo le dije que no los han aportado todavía le estaba ahí vamos allá pues ah, mire, caliche, vengan a mostrarles la chihuahuita o la perrita pues la chihuahua miren caliche a ver si lo fue miren una chihuahuita chula la perrita venga ¿cómo se llama? Matilda 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 ay, Matilda es bien divertida la chichita perrita bueno, vamos caliche vamos, vamos, vamos también un palo de limones que qué limonones también yo no había visto así de tamaño los limones pero qué limonones no, 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 no caliche, déjelo ahí no, hay mucha agua déjelo ahí porque queremos, porque podemos y porque queremos ¿qué oí lo he mojado yo? métalo ahí caliche ¿qué piensas a bañe? ¡ah, guaya! es todo filantero si quieres, va a ir a citar el caso veis abuelo llegame ahí está la Matilda yo muestra a la Matilda ya me la muestra a la Matilda dale, le quiero a la Matilda ahí 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 no quieren caliche, quiero a la Matilda ¿qué llamo chas? ¿y esa anda, Eva? ¿ya llamo chas? ¿ah? ¿y esa medrera, dónde va? ¿ah? bueno para allá, para los pochos ¿hoy yo? ¿hoy esta bella? vamos a ver ya están haciendo el intento a ver de cómo es el juego nos van a estar diciendo más adelante ¿qué ha dicho, hombre? ¿qué ha dicho, hombre? ¡ay, ay, ay! ¿qué ha dicho, hombre? díganme, ¿qué ha dicho, hombre? va a hacer más el caso que lo que va a hacer y ya va a caer 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 no, todavía no hemos explicado cómo va a ser el juego pero les adelanté nada más que van a conocer a una suscriptora vaya que nos dieron alquilado este pedacito por un ratito también y ya dijeron que si dejamos basura lo juntamos y hasta barremos todo pero nosotros nunca dejamos basura aquí sí yo no sé a ustedes pero si les preguntaran cuántos pollos tiene ahí Ana yo sé que ella tiene pero digamos así vamos a hacerlo sin preguntarle a ella cuántos pollos tantea caliche que tiene Ana ahí en el corral no, a caliche a caliche diga pues un número ¿cuánto? 125 100 100 100 tantea melanie míralo bien míralo bien míralo bien míralo bien míralo bien mírala la matita está contando ah, sí tiene como más de 100 como 115 como 115 y Emily tanteas 110 no no tiene más de 100 ¿verdad Ana? 130 130 ¿no tiene? ah, caliche casi yo no creía que tenía más de 100 para que le llegara tu chico le dio dale así porque yo no le pasé la matita ¡Nelcio estáis con la matita! Caliche se pierde la matita con esa, Ana jajaja ¡¿cuáster? ¿dejo tan chistillón está allá afuera? y así se hace el rogado y mira tiene una mansión sí ¿qué quieren todos ustedes? para no quiera perderse con Ana ¿no a ella o qué? ¿no a ella? ¿o a ella? ¿afuera ella? ¡ah! como muy interesa sí eso como interesa ah bueno el interesado ¡Fueraa él! ¡féa él está interesado Vamos a dar tiempo Vamos a irnos directamente al juego No se que ustedes Tantean Mira Matilda Vaya te voy a echar a ver si se puede salir Mírase como fotado No se puede agarrar No se deja Vamos Quien agarre a la perrita Va a haber un premio A ver vamos Si ustedes se animan A ver si se animan No hombre Ustedes para Para una competencia tan buena Que lo llame el Ana Mati Le voy a arrepentir Ana Llamala Llamala Tiene pelote para jugar Ella sabe jugar pelote Tiene pelote para jugar 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 Pero con esto nos despedimos y nos vemos en el siguiente video.